Desde El Salvador para el Mundo, Cadena Megavision AM con Oswaldo Ruiz. Gracias por sintonizar Cadena Megavision AM. Oswaldo Ruiz es parte de la familia de Grupo Megavision desde hace 14 años. Y quienes le conocen bien destacan su lado humano. Y las autoridades de seguridad inauguraron hoy un puesto policial. Buenísima onda. Oswaldo es un buen amigo y es una persona que tiene muchos valores. Él de fondo también es un buen padre. Oswaldo es una persona de un gran corazón. Es alguien que te brinda su amistad, su conocimiento sin esperar nada a cambio. 40 años de experiencia en los medios. No es para cualquier persona. Y esa mezcla de experiencia y buen ánimo la destacan sus compañeros. Que abra nuestra alma al resplandor del cielo. Su forma de ser, su alegría es transmitida para todos. Fue parte de la piedra angular y hoy por hoy nosotros sí necesitamos que él vuelva. Los últimos años han sido desafiantes para Oswaldo. Muy difíciles. Por eso su regreso inspira a Grupo Megavision. A nosotros sí nos duele lo que le pasa a nuestro personal. A nosotros sí nos duele lo que, pues, con todos los esfuerzos que hacen las personas para poder salir adelante. Tiene dinamismo, experiencia, es con alguien con quien tú te puedes apoyar. En mi caso, como productor de ese noticiero, es alguien con quien yo me puedo apoyar muchísimo. Al menos para mí, Oswaldo significa un gran apoyo al momento de producir y hacer el noticiero de la mañana. Bienvenido, Oswaldo. Enhorabuena. Le accomplished lo que leo en verdad! Bat Days. Inhorabuena. Lo que Dios te Cole. Enhorabuena. Lo que Dios techo es notificado. Lo que tu me puedes avergonzal. Enhorabuena. De eso, los enhorabuena. Lo que te pedo.